¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys? ¡Eso niño roines! ¡Sopra mando a sandwichera PS4.5 sin potencia a perdedores! ¡Viva Phil Spencer! ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está abritado lo siempre a que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas, como que os salude a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos un nuevo miembro del canal más desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón al PinserRauritoXD por hacerte miembro del canal y apoyar el canal. Ahora sí, hermanos de Xbox, ahora sí, comunidad de Xbox, en el día de hoy traigo un super notición para todos nuestros hermanos de Xbox. Porque, atentos amigos, ya es oficial, vamos a tener una serie del Jefe Maestro. Y esto es impresionante. Una serie de Halo, o como lo queráis llamar, Halo. Y esto, la verdad es que cuando me he enterado de esta noticia, he dicho, tengo que avisar a mis hermanos de Xbox, a mi familia de Xbox. Porque esto, la verdad es que es una cosa que llevo esperando muchísimo tiempo. Esto llevo esperando muchísimo tiempo. Y atentos, hermanos de Xbox, porque os traigo las primeras imágenes, ¿vale? De lo que será la nueva serie de Halo. Y sinceramente, tiene una pinta brutal. O sea, realmente quiero que salga ya. Necesito verla ya. De verdad, espero que hagan un buen trabajo, ¿vale? O sea, que se le ocurre muchísimo. Y espero que, obviamente, la historia, pues, cuente todo lo que es el universo de Halo y todo eso. Pero, sinceramente, viendo las imágenes, estoy muy, pero que muy ilusionado, ¿vale? Con este proyecto. Y es algo que creo que... De esto vais a estar de acuerdo conmigo. Que es algo que estábamos esperando todos los hermanos de Xbox. Y es que, sinceramente, la verdad es que hay algunas franquicias como Halo. Como, por ejemplo, pueda ser también, pues, Halo es una de mis sagas favoritas del mundo de los videojuegos y de las sagas exclusivas de Xbox. Pero luego tenemos otras sagas que, al igual, también me encantaría que hicieran una serie, ¿vale? En este caso estoy hablando de The Gears, ¿no? The Gears of War. Y, sinceramente, ahora ya tenemos, de forma oficial, la serie de Halo. Veremos a ver, pero, de verdad, tengo muchísimas ganas de ver cómo va este proyecto. Pero creo que va a ser una auténtica pasada. O sea, sinceramente, estoy deseando ya ver el primer capítulo. Pero creo que se lo van a currar muchísimo. De verdad, y espero, sinceramente, que se lo curre muchísimo. Porque la serie de Halo, ¿vale? O sea, realmente, se lo tienen que currar mucho. Tienen que invertir muchísimo dinero con esta serie. Obviamente, pues, tiene el respaldo de Microsoft. Y me imagino que Microsoft, obviamente, va a estar ahí siguiendo lo que es el proyecto. Pero creo que con todo el dinero que tiene Microsoft y a poco más que los guionistas se curren bastante lo que es el guión y todo. Sinceramente, creo que vamos a estar ante una pedazo señora serie que realmente estoy deseando ya ver que salga ya. Sinceramente, de verdad, os lo digo. Esto tiene pinta de ser algo muy, pero que muy épico y muy grande. De verdad, ahora ya que tenemos confirmación oficial de la serie de Halo, ahora ya solo pido una cosa a nuestro querido señor. Y es que quiero ver una serie o una película de Gears of War. Sinceramente, lo llevo esperando muchísimo. Todos estaréis de acuerdo conmigo que el papel, ¿vale? De Marcos Fenix, ¿vale? De Marcos Fenix tiene que ser para Batista. Y de verdad, espero, de verdad lo espero con muchísimas ganas. Ese anuncio oficial de una película de Gears of War. Aunque de verdad os lo digo, hermanos de Xbox, sinceramente, más que una película, me gustaría que fuera una serie. O sea, realmente me encantaría. Hostia, lo deseo muchísimo, con muchísimas ganas. Y creo que ya después de que esto sea oficial, de que ya tengamos la serie oficial de Halo, lo siguiente tiene que ser la película o la serie de Gears of War. Y estaréis totalmente de acuerdo conmigo que todos queremos ver eso en nuestras pantallas. Algo que llevamos esperando nuestros hermanos de Xbox muchísimo tiempo. Y sinceramente, más ahora que se lleva tanto el hecho de ver series con todas las plataformas que tenemos, como HBO, Amazon Prime Video, Disney Plus y todo eso. Ahora creo que es el momento idóneo para sacar estas series. Microsoft lo sabe. Microsoft lo ha hecho oficial. Tenemos la serie ya en camino de Halo. Ahora lo próximo tiene que ser Gears of War. De verdad, lo espero con muchísimas ganas. Y estoy totalmente convencido que todos mis hermanos de Xbox también esperan algo relacionado con la saga de Gears of War, que es una de nuestras preferidas de Xbox. Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Empezamos por... Ampliqui. Skies, 666, Trevor Phillips, Orcio, Oscar López, Auset, Mauricio Reyes, Rodrigo, Edgar Acosta, Azzeis, Adrián Trejo, Maiko Da Silva, Sebastián Jara, Álvaro Tuvilleja, Leonardo Barrabaja García, 3485, Javier Morárez, XXFrancoXXKrack, Jeremy, 14, Barrabaja Oficial, Eifenekin GD, Sebastián Morárez, Taichi Yagami, Alberto Montero, Siete Castro y Barra Patricio, Iñaki Karim López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma Empena, 666, Sebastián Núñez, Elmad Cuatro Pacos, CBDJD, FFODJD, Blackwolf, Mau, Jacker, Barrabaja 09, Sebas Lozal, Dr. Primus Tf, Jesús Nava, Ángel Cárdenas, Manux, Benja, Gusti, Duarte, Dongato González, Dojev, Sweeper, Bechino, YT y unas letras chinas, Brian Reyes, Mol3, Barrabaja08, Jorge Luis Cano, José Corona, Brian Alexander Luiz, Zotaegumeme, Oscar Javier Aldair, X02340X, Axel Yusen, Hananimation23, Emiliano Verdugo, Arantastigarme, Coscódigo, Geornal Giordano, Alex Gallegos, Alejandro Alvarado, Afu Fue, Price, Josh Moffer, Akanalogía Senpai, Kamikoro Haas, José Arán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin Apé, Eder Rager, Chireri de las Sofás, Mordo Usario, Sial Dicenplay, Fernando Mostajo, Adi Crack, Juan JC, Luis C, Rodríguez C, Robert Yepes, Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López y Gabriel Escalante.